No hay nada más que ver No hay nada más que ver No hay nada más que ver Si hay algo que ver Ay ¿Qué es eso? Hermes Justo, digamos Un cielo ¿Qué es eso? Sí Ok, puño meteórico, tus ataques especiales es más rápido, prémur excepcional, te mueves más rápido, ataque meteórico, tu ataque estándar es más rápido. Vamos para este. Perfecto, de vuelta el polvo. Ahí está. Y otro menos. Y listo. También la lágrima. Ok, trato con Ares. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, me pegó. Me han nacido. Ah, me han nacido. Ah, hijo de puta. Sí. Mira, este eres. Ok. Vamos para esta. La voluntad de luchar. Gemas o llave. Muy por gemas. Hello. Ahí está. Ahí está. Me atremenos. Uh, gordo, pensé que te había esquivado justo. Uh, gordo, otra vez. Pero sí. Ahí está. Gemas. Viva. Ahí está. Perfecto. ¿Quién sigue? Muerto. ¿Quién me repasó de ansioso? Uh, qué boludo que sois. Venga, forro. Vida. ¿Quién sigue? ¿Cristales? Ahí está. Vamos para acá. Oh, shit. Oh, shit. Cuidado, me voy a comer las flechas. Uh, que soy, boludo, hermano. Uh, hermoso. Comí todo. Creo que no tengo que hacer que caer en el medio de ahí. Caigo en el medio de ahí. Hermoso. Como veis, el lugar. Ahí está. Ok. Ahí está. Perfecto. Bueno, sigamos por las monedas. Dos es. O el dinero. Bueno. Ahí está. Tengo que luchar. Uh, gordo. Miserable. Vos y tu brazo te maldigo. Uh, gordo. Miserable. Uh, calavera miserable. Hijo puto, me mataron. Ay. Sí, de acuerdo. Hola. Hey, ¿cuándo fue la última vez que os entró hambre? Brujería. Hey, ¿dónde está Hypnose? ¿Es verdad? ¿Dónde está Hypnose? Ok. Interesante. Hello. El enemigo no es el rechidado muerto, y no tu padre, lad. Es el mundo en el interior. Ha sido diseñado para evitar el escape. Deberías haber visto hasta ahora cómo todas las cambres se arreglarían. Sí. El mundo en el interior. Mi enemigo. Lo haré mi mejor en anticipar sus sorpresas, señor. Oh, gracias. El maestro. Hey. Mi perro tampoco está. No, ni pedo. Y el perro no está. Hello, va. Eh. Hey, más cosas se desbloquearon, ¿eh? Me gusta el sonido de esto. El trabajo aprobado, y aquí es el contrato, el contrato. ¿Dónde está el contrato? Sí. Adornos. Este toque es siniestro. Oh. Ok. Seguro con atención. Ok, ok. Está, perfecto. Oh, hola. No, no son ni imaginación, es tuya. No, no son ni imaginación, es tuya. The gods of Mount Olympus tend to think themselves above us, child. Or so your father often likes to say. He alone was relegated to this realm. And grew resentful of his relatives on high. Je. I can't imagine him otherwise. Me gusta. I can't imagine him otherwise. I, uh, hope you're having a nice day. Even though you don't want to live here anymore, your highness. Oh. Adiós. Me da penita. El árbol, el árbol de granadas. ¿Hay algo por acá? No. No hay nada. Sigamos. Adiós. ¿Tengo lágrimas? No. Sigue infernal. Es la que siente que tengo que mejorar. ¡Halo acá! La verdad que hay otros como él malos. Estoy probando con la espada. ¡Halo acá! ¡Halo acá!